La lección 36 dice mi santidad envuelve todo lo que veo. Vamos a entenderlo bien. No hablamos de mi santidad como hablamos de su santidad cuando nos referimos al Papa. ¿Qué queremos decir con mi santidad? Vamos a traducirlo por mi presencia. Presencia es el momento del presente, cuando la esencia se hace presente. Cuando no estamos presentes, cuando no estamos en el presente, cuando estamos en las elucubraciones de la mente que proyecta desde el pasado. Cuando estoy en el presente, esa conciencia universal que todo lo envuelve está envolviendo todo lo que está en mi campo de observación. Por eso podemos decir que todo lo que está en mi campo de observación está siendo santificado. Ninguna persona y ninguna cosa es independiente de mi observación. Cuando yo observo, estoy integrando en mi campo de observación, estoy integrando en mi campo energético. Cuando observo lo que está en mi campo de observación, se está generando vida. Se está estableciendo una magia, una comunicación. Y esto lo podemos ver muy claramente con las plantas. Sabemos que las plantas reaccionan a nuestra presencia. También lo podemos ver con las personas. Las personas reaccionan a nuestra presencia. Pero incluso con cosas que consideramos inertes, simplemente por el hecho de estar siendo observadas en el presente, cobran una nueva vida, una nueva dimensión. Es por esto por lo que podemos establecer el término metafórico de que todo lo que está a mi alrededor está siendo santificado por mí. Es decir, que por ejemplo, tú que estás viendo este vídeo, tú estás santificando este vídeo. Lo estás bendiciendo porque está entrando en tu campo de presencia. El ejercicio que propone es dedicarle tres o cuatro minutos a una breve meditación en la que cerramos los ojos y primero reflexionamos sobre esta idea. Y a continuación, las cosas que vamos viendo, podemos incluso ya abrir los ojos y decir, mi presencia envuelve este teléfono. Mi presencia envuelve estas grazas. Mi presencia envuelve a estas personas. Mi presencia envuelve este edificio. Todo esto, conforme se va haciendo presente conmigo, se va dotando de presencia. Se va santificando. Pensemos cuando en el Padre Nuestro se dice, y lo voy a mencionar en latín, santificetur nomentum, santificado sea tu nombre. En el momento en el que tu nombre está en mi campo de consciencia, en mi presencia, está siendo santificado. Y lo que en el Padre Nuestro se está rezando es que te hagas presente. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo? Mediante tu nombre, mediante tu expresión en nuestra realidad.